muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies héroes y bueno gente hoy se viene un vídeo suculento que les va a encantar así que ya vayanle dando al botón de me gusta porque yo sé que bueno les va a fascinar de hecho si no vieron el vídeo anterior donde subimos a la liga de diamante les recomiendo que vayan a verlo porque quedó bastante suculento de hecho bueno estaba utilizando un mazo que acababa de crear y que la verdad nos funcionó bastante bien a lo mejor hoy lo volvemos a utilizar y bueno pues hoy se viene lo chido porque bueno tengo todavía esta oferta que nos salió ayer porque subimos a la liga de diamante pero eso no es todo sino que también me salió otra oferta con los sobres de betazana orina que viene siendo una heroína viene siendo una heroína planta y bueno pues dice que la podemos intentar conseguir no hay otra manera de conseguirla más que en sobres porque esta heroína no te la dejan comprar como los demás héroes que te los venden pues por separado no por 750 joyas compras a cualquier héroe sino que a esta la tienes que conseguir sí o sí en sobres lo mismo con el este gigantacus el zombie pequeñito que no parece un gigantacus pero bueno ese zombie también es bastante molesto es bastante bueno y pues creo que ese también me lo van a dar pues dentro de un rato no porque bueno creo que solamente salen estos sobres cuando ya vas subiendo de ligas en esta ocasión bueno pues me salió al subir a la liga de diamante a lo mejor si subo a la liga taco me sale el otro héroe no lo sé el otro héroe zombie y pues hoy necesito más que nada joyitas hoy necesito joyas para intentar conseguir a betazana orina pero pues la verdad lo veo un poquito difícil porque con mi suerte a lo mejor inclusive con estas joyas extra este no consigo a betazana orina y me voy a sentir muy triste pero bueno ojalá la consigamos de hecho vayanle dando al botón de me gusta para mandarme su suerte para decir makoto tú puedes conseguirla y pues vamos allá vamos a intentarlo de hecho vamos a comenzar con eso vamos a abrir 11 sobres de betazana orina porque porque podemos a ver 11 sobres de hecho están más caros que los normales porque estos sobres son especiales son de betazana orina y pues vamos a ver si nos toca aquí nuestra heroína a ver a la una a las dos por favor se imaginan que a la primera me sale a ver por aquí nos van a tocar infrecuentes también nos van a tocar legendarias miren van a ver o sea se vienen las legendarias bueno pues nos está tocando un poquito de todo yo creo que con esto ya voy completando más o menos mi colección que tengo pues aquí en plantas contra zombies héroes y pues ahí está miren nada más como tenemos de todo un poco un montón de infrecuentes pero esto que es son muchísimas infrecuentes a ver no quiero tantas denme algo bueno ahí vienen 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 las raras a verdad se me acuerdo que ya teníamos todas esa no la tenía y pues miren ahí están las raras bueno de ese arbolote tampoco tenía muchas también de ese frijol creo que me hacían falta bueno 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 así que ya poco a poquito tenemos de todo aquí en el juego este también es nuevo ese no lo tenía el zombidisco del espacio también tenemos súper raras unas cuantas se viene a la una a las dos y a las tres bueno las legendarias es lo que más espero por aquí ahí está tenemos esta que no la tenía para nada a ver qué más tenemos legendaria no podía faltar no podía fallar tenemos a este vikingo que ya lo tenía a ver por aquí tenemos al zombidito caballo que creo que solamente tenía uno de él y bueno pues súper súper genial bueno pues ya tenemos casi casi varios mazos completos por aquí como pueden ver así que bueno pues ya con eso soy feliz soy muy feliz pero a no 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 soy feliz como que eres feliz macoto es que por un momento pensé que estaba abriendo sobres normales no soy nada feliz no me tocó la la zanahoria y la zanahoria beta zanahorina dónde está beta zanahorina bueno pues gente aquí esto está peligroso porque porque no no sale beta zanahorina para conseguirla cómo le voy a hacer es la única manera de conseguirla justo se los acabo de decir bueno esto está peligroso porque bueno comprar joyas cuánto me dan por por esa cantidad más o menos bueno me darían siete mil doscientas un poquito más un poquito más caras que creo que no vale mucho la pena que digamos o comprar esta oferta de la liga de diamante que más aparte nos da cuatro legendarias extra bueno cuatro legendarias está súper bien pero bueno vamos a abrir más sobres de beta zanahorina a ver si nos toca algo súper genial a ver beta zanahorina se viene nuestra heroína es que me encanta decir eso beta zanahorina nuestra heroína esta heroína se ve que es súper genial bueno ya ya tengo más de estas cosas que son súper geniales los fotosintetizadores que bueno creo que tenía dos pues ya tengo tres lo cual está súper súper genial y pues miren ahí están todas las infrecuentes nos están dando de todo o de hecho creo que ya tenía todas estas en serio ya tengo muchísimas de estas cartitas del señor y pues poco a poquito armamos nuestra colección nuestra colección de hecho aquí me están dando un montón de zombies miren todo es zombies todo es para zombies pero aquí como que es demasiado no a ver ahí están nos están dando de estas cosas madre mía dos platanitos por si me hacía falta también tenemos una podadora un viejito de estos otro viejito de estos madre mía otro de estos zombies bailarines que no está nada mal este tampoco lo tenía y se vienen las súper raras a ver tenemos un zombiestein nuevo un zombiestein que se ve bastante malvadote ahora vamos a ver el zombiestein ahorita que hace a ver ahí están las súper raras por favor que me salga beta zanahorina se viene legendaria se vienen legendarias a ver tenemos por aquí esta cosa que creo que ya tenía las cuatro bueno este que creo que tenía solamente uno o dos y héroes ahí está ahí está al segundo sobre me sale beta zanahorina yo creo que ya no vale la pena pues gastar en el lote de la liga de diamante solamente lo iba a hacer si me faltaban joyas y no me han faltado joyas ya tenemos a beta zanahorina gente bueno yo creo que alguno se sentirá decepcionado makoto nos timaste a ver planetari guard que es esto tenemos el cómic el cómic de beta zanahorina dice estamos con la fuerza espacial planetaria necesitamos tu ayuda será mejor echar más tacos a la parrilla dice dave me encanta me encanta dave gigantacus enormidus se acerca y hay que detenerlo toca para continuar ojos acercas acerca el gigantacus bueno a lo mejor y me lo dan para que lo consiga ahora bueno ya no vi a mi zombiestein nuevo y pues qué les parece qué les parece que me he quedado completamente sin joyas y bueno alguno de ustedes dirá makoto ya no te vas a comprar el lote de la liga de diamante no nos has nos has decepcionado en el vídeo anterior dijiste que te lo ibas a comprar bueno por ser ustedes y porque tuve suerte aquí en el en los sobres de beta zanahorina me lo voy a comprar aunque la verdad me duele sinceramente me duele y a lo mejor ya no me hace falta bueno nos va a hacer falta nos van a hacer falta las joyas más que nada pues para los otros héroes que nos faltan y también para cuando nos toquen los sobres de gigantacus que espero que salgan después de los de beta zanahorina no bueno a ver se viene el lote de la liga de diamante a la una a las dos y a las tres y bueno gente ahí está lista la compra hecho disfruta de la compra y gracias por apoyar el juego bueno pues si no apoyamos el juego este juego va a terminar desapareciendo y pues miren nada más que tenemos por aquí cuatro legendarias espero que me toque alguna que no tenga aunque ya tengo bastantes legendarias he estado como enfermo jugando este juego y pues en serio miren bueno tenemos al pepinillo al pepinillo al pepinote le llamaban esa esa no la tenía el pepinote y bueno también tenemos a este zombie stain del espacio que es bastante bueno la llamada de zombie stain que ya tenía dos y pues ahora tengo tres miren nada más ya tenemos nuestros mazos estratégicos y pues este gran calabacini me acuerdo que es bastante malvado porque me ha tocado enfrentarme a él y me transforma a todos mis zombies en zombies pues bastante patéticos no o sea llega él al campo y transforma a todos los demás zombies en zombies feos bueno más feos de lo que están así que bueno es bastante genial este gran calabacini y a lo mejor lo meto lo meto por aquí lo meto en mi en mi mazo el gran calabacini y bueno pues como pueden ver ahí tengo mis joyitas ahora de vuelta y pues ni tan mal no a ver venga ahora vamos a echar unas cuantas partidas pero mañana o no sé cuándo en el próximo vídeo vamos a ver a beta zanahorina así que voy a armarme un mazo para beta zanahorina que tiene que quedar súper genial y bueno por ahorita vamos a jugar con destello solar porque me gusta mucho no de hecho nos falta seguir avanzando en las misiones zombie makoto estamos en la número 24 de 200 bueno pues vamos allá a las misiones zombie y bueno pues vamos a jugar con el bugaloo eléctrico con el otro mazo que también les mostré que es bastante intratable porque bueno también me ha servido para subir por aquí en la liga así que venga vamos allá con este mazo este mazo tenemos de dos o sea podemos matar bastante rápido al oponente con zombies pequeñitos zombies que se van chetando o también podemos llegar a los turnos más altos y si me toca la llamada de zombie stains o el zombie el zombot del doctor zombie el zombot más rudo también nos sirve bastante o si no también estos zombies que tengo que crean otros zombie stains así que son geniales pero bueno ahorita en la mano uno creo que no es tan genial así que bueno me voy a quedar así con esto que están viendo para ir matando a sombra verde para ir destruyéndola a esta heroína y pues no se preocupen ustedes tranquilos yo nervioso me acaba de poner un lanzaguisantes bueno pues ahí se lo vamos a dejar ese lanzaguisantes no nos molesta porque solamente nos quita de uno en uno y pues sombra verde no sabe ni lo que le va a pasar vamos a poner por aquí a este maguito este maguito nos va a dar pues mano ahí está nos va a dar algo súper guapo y pues le vamos a hacer dos de daño a sombra verde o tal vez no una planta obtiene más dos más dos bueno que que chetada esta sombra verde está intratable está con todo bueno esto ya no me gustó ya tiene un lanzaguisantes súper fuerte con tres y el otro con uno y pues nosotros podemos hacer aquí de todo a ver si te bajo a ti aquí y luego a ti aquí vamos a tener más potencia no pues si vamos a estar un poquito más fuertes pero no sé si habrá valido la pena porque me va a quitar uno de vida o tal vez más porque sombra verde no se anda con tonterías sombra verde se potencia ahí está se acaba de potenciar en tu cara makoto bueno pero es que tiene de todo tiene todos los lanzaguisantes aquí me va a ganar con lanzaguisantes no puede ser si me gana con lanzaguisantes me retiro de este juego me va a ganar con lanzaguisantes bueno ahí tienes makoto bueno te acaba de pegar con todo ya solamente tengo 16 de vida y sombra verde está como nueva está está mejor que nunca bueno no tengo nada no tengo nada de nada así que a lo mejor incluso hasta robo cartas cuando se juega un truco a ver cómo 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 cuando juegues un truco realiza un ataque extra y seguramente tenga trucos esta esta sonza bueno a ver primero que nada yo creo que le podemos matar aquí varias cosas a ver vamos a aplastarle este lanzaguisantes que me está cayendo gordo vamos a aplastarle esta otra cosa de aquí para que también se vaya a su casa le dejamos la plantorcha pues porque sí y pues vamos a poner aquí algo aquí en frente del musgo está asqueroso al revelar se destruye una de las vallas o nueces bueno ni tan mal ahora nuestra viejita está chetadísima nuestra viejita está está mejor que nunca ya vieron bueno 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 pues así nos vamos a quedar y pues miren vamos destrozando poco a poquito por aquí la viejita no me lo esperaba no me esperaba que la viejita nos fuera a ayudar y bueno aquí ya puedo cargarme a ese musgo antes de que nos haga algo feo no tengo ningún zombie necesitamos activar la cajita de regalos y darle también regalos a sombra verde porque la queremos queremos a esta plantita del señor otra vez pero es que no no para eh no para de molestarnos a ver vamos a activar la cajita de regalos y a ver qué pasa no la cajita de regalos ahí está cajita bolsa lo que sea a ver bueno ya tenemos zombies ahora sí tenemos varios zombies y esta cosa no me gusta nada eh porque nos va a pegar con con bastante bueno pues yo creo que vamos a matar ya al musgo repetidor por si las dudas que se vaya a su casa tenemos otro zombie y pues por aquí nos cargamos al lanzaguisantes no que tiene más vida perfecto bueno es que como estamos intratables eh ahora sí ahora sí sombra verde que nos ibas a hacer cuéntame bueno ya estamos en el turno seis le acabamos de dar una una carta que no sabemos cuál es a a sombra verde y pues nosotros no tenemos todavía la gran cosa tenemos a un zombie niño que inflige uno de daño a una planta y esa planta obtiene más cero o sea que si lo bajo me cargo a la plantorcha tal cual si bajo a este bicho tiene de todo no pues puede que sea buena idea o podemos bajar a esta a esta cabra loca y darle mucha potencia a nuestra viejita para que ya tenga potencia siempre puede ser eh a ver vamos a bajarte a ti enfrente de esta cosa de la plantorcha le damos potencia a la viejita que más aparte gana potencia por sí sola miren y pues ponemos por aquí este huevito pues porque somos bien chidos me encanta eh y no me ha tocado pues todavía la llamada de zombiestain el zombot del doctor zombi que solamente tengo uno de esos pero bueno no importa con uno con uno nos basta y sobra y pues por aquí los trucos zombi cuestan uno más ojo nos cuestan más los trucos eh esto no me gusta a ver esa nuez está súper fea eh tiene cara como de pervertida digo tiene cara como muy extraña no a ver qué nos está haciendo esta cosa nos está poniendo de todo pero de dónde saca tantas cosas y me acaba de salir un niño un niño un niño anfibio bueno no importa a ver miren destrozamos por aquí destrozamos por acá y ahí está listo ahora tenemos esto que inflige dos de daño a una planta no tres de daño pues yo creo que la voy a cargar esta no es fea eh esta no es fea me está molestando ahí está perfecto tenemos solamente pues 16 de vida pero ya estamos en el turno chido en el turno donde podemos bajar esto y pues lanzarle otro zombiestain congela un zombi pero por qué me congela al niño no lo sé está un poquito loca esta sombra verde me congeló a mi niño bueno pegamos con esto ahí está ahora le pega a mi zombiestain me lo congela pero nosotros lanzamos otro zombiestain ahí está nos congeló nuestro zombiestain esa era la trampa eso era lo que quería hacer ella bueno me encanta me encanta cuando las cosas salen bien o por lo menos eso parece no puede hacer nada con su honguito pobrecita pobrecita sombra verde bueno y qué pasa si utilizo esto en la cabra después cuando vuelva a salir la cabra le potencia otro zombi yo diría que sí pero bueno a ver podríamos ya ganar en este turno yo creo que sí a ver si me cargo a esta cosa más aparte recuperamos vida perfecto y pues le doy regalos a sombra verde mira regalitos para ti tenemos tres para nosotros y uno para sombra verde porque obvio no le vamos a dar todo no le vamos a dar toda su navidad a ver perfecto me congela mi otro zombi pero qué malvada qué malvada es ya tengo dos zombies congelados bueno uno se acaba de descongelar bueno ya se descongelaron los dos están súper bien y pues seguimos teniendo bolsitas de regalos para todos tenemos un montón de regalitos y este zombi stein que hace dice está vivo está vivo frankie stein obtiene más uno cuando un zombi se ha destruido bueno pues me van a destruir a mi frankie stein ahí está me lo destruyeron al frankie porque no destruyó al otro es más peligroso no el zombi stein lanza zombi stein bueno ahora podemos darle más potencia a alguien al que sea en este caso vamos a darle más potencia al niño porque si no se nos muere nuestro niño con el junco eléctrico así que mejor mejor hace perfecto y pues ahí está yo creo que estamos súper bien de hecho nos va a rebotar a nuestra cabra que es lo que queríamos perfecto nos la rebota y en el siguiente turno la podemos volver a bajar a nuestra cabrita le pegamos ya ganamos ya no hubo ni siquiera otro turno sombra verde no aguanto el poder de nuestro mazo de bugalú eléctrico y bueno gente yo creo que por aquí vamos a ir dejando este vídeo porque creo que me tardé bastantito con los sobres no estoy seguro pero pues ya hemos ganado le hemos ganado aquí a sombra verde y nos llevamos 10 joyitas más que esto siempre alegra la vida para ir consiguiendo más sobres por aquí en este juego así que bueno si les gustó el vídeo ya saben no se les olvide dejar su suculento like compartir el vídeo con sus amigos y suscribirse aquí al canal si no lo están así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente donde vamos a probar a beta zanahorina así que chao